Más de más, para los romperos, rogado, fuera, rogado, fuera, más de más, para los romperos, rogado. Más de más, para los romperos. Más de más, para los romperos. Quiero hacerle el reto a Kuki Salto, que me tiene cansado ya. Quiero retarte. Más que no hay. Más de más, para los romperos. Chupa tete ahora. Chupa, chupa tete. Rascate tete. Es de los productos tete. Animal. Más de más, para los romperos. Más de más, para los romperos. Más de más, para los romperos. Más de más. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!